Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Les tengo datos muy interesantes sobre las objeciones a la JEP en la Corte Constitucional. El primero, se había dicho que quizás esta semana la Corte Constitucional resolvería sobre el trámite de las objeciones, pero la verdad es que la sentencia se va a tomar al menos un mes. Pero ese plazo variará en función del tiempo que se tome el Congreso de la República para enviar las pruebas que la Corporación Judicial le pidió. Segundo, por lo que la Corte preguntó al Congreso de la República, se podría intuir hacia dónde va la decisión. Pidió, por ejemplo, datos sobre cuántos senadores no se habían posesionado. La respuesta sería, pues dos, Iván Márquez y Aida Merlano. Además, la Corte preguntó quién no podía ejercer como senador por decisiones judiciales, que es una pregunta dirigida a resolver la situación de Aida Merlano también. Todo indica que la Corte descontará del número necesario para conformar el quórum a estos dos senadores, con lo que los 47 votos serían suficientes para dar por rechazadas las objeciones presidenciales. Y ese sería el fin de la película. Pero además hay un tercer dato. No habrá intervenciones ciudadanas ni concepto del procurador, ya que la Corte considera que no se necesita porque es una revisión adicional a una decisión que ya había tomado. El otorgamiento de los avales en los partidos suele generar molestias internas. En el Partido Liberal hay varios ruidos. El más grande es en el departamento de Santander, donde la eventual postulación de Miguel Ángel Sánchez a la alcaldía de Bucaramanga tiene molestos al senador Horacio José Serpa y especialmente a Miguel Pinto, cuya esposa está en campaña para ese cargo hace varios meses. En el departamento del Atlántico no todos quedaron tranquilos con el acuerdo entre Fuad Char y César Gaviria. El concejal Óscar Galán, que aspiraba a postularse como candidato a la gobernación del Atlántico, ha reclamado. Y la senadora Laura Fortich, que se reunió con el expresidente, no ha podido tranquilizar a sectores de su organización que esperaban tener candidato liberal. Por los dados del Centro Democrático, tampoco es que estén en luna de miel. En Cali, por ejemplo, todo parece indicar que el uribismo se la va a jugar por el chontico, es decir, Roberto Ortiz, como candidato a la alcaldía. Esto tiene muy molesto al concejal Roberto Rodríguez, hasta este momento el candidato oficial de ese partido. En la U, los verdes y los conservadores, pero también la Colombia humana, la cosa no es muy distinta. Aquí les iré contando cómo está el tema de los avales. Y cierro con la moción de censura que no fue. El debate se tenía previsto en el Congreso contra el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, para mañana. Y finalmente no se hará porque los promotores retiraron la propuesta. Nos dicen que la razón es que los promotores han tenido acceso a nueva información muy delicada, que en su opinión debe ser tenida en cuenta en el debate. Con la citación, como estaba, no se podía tener en cuenta esa nueva información que encontraron y por eso decidieron retirar la moción de mañana y presentar una nueva. Quienes promovimos la moción de censura hemos conocido en las últimas zonas una información bastante grave, bastante delicada, que no ha sido dada a conocer a la opinión pública. Y creímos que lo más responsable con el país es esperar que esa información sea conocida, sea analizada, para que las fuerzas en la Cámara de Representantes, en el momento que se vuelva a presentar la moción de censura, tomen una decisión con conocimiento de causa. Lo que no sabemos es si sigue en pie la invitación a un desayuno muy particular. El ministro Botero envió esta invitación a varios congresistas, incluido uno de los citantes al debate, para desayunar mañana a las 7 y media de la mañana en el Club de Oficiales de la Fuerza Aérea. Esto es todo por hoy en Código Caracol. Hasta mañana y que descanse.